Todo es violento ahora, el silencio es violento, la discusión es violenta, el monosílago es violento, pegar un portazo es violento, hablar hasta las 6 de la mañana para que no tiene ganas de hablar es violento. Entonces, y además la prensa de lo violento me parece que empieza a diferenciar la violencia de lo violento, no diferencia la violencia de lo violento, ¿saben por qué? Porque se pone lo violento en un extremo y no en el vínculo. Sí hay vínculos violentos, pero no es que es uno violento y el otro no violento, el violento, la violencia es una violencia vincular y está mal y es repudiable, pero la violencia entre dos se construye en el entramado del vínculo. Y entonces puedes victimizarte o ponerte en el lugar del enojo. Y aún así, a veces, bueno, uno se siente presionado, el que no quiere hablar, y decís dos o tres pelotudeces, porque por ahí no vas al hueso de la cosa. Decís, no, ¿sabés qué pasa? Estoy muy estresado, tuve una semana difícil, mi vieja, viste, con esto de las varices ya me tiene podrido, ponele. Pero es cierto que a veces, o en general, cuando el silencio se interpone en un vínculo, el problema es el vínculo, hay algo ahí de lo no dicho. Y los conflictos que no se nombran, los conflictos que no se nombran derivan en actos. La infidelidad, por ejemplo, la huida en otro caso, la violencia en otro caso, todas esas cosas que dañan al vínculo son porque el conflicto no se pudo nombrar.